Vuelta ahora No molestar Te apoyar Toda tu amabilidad Cuando se apresa Te siento a vos de sal Te juro que esta noche Nunca se me olvidará Ya me cansé de esperar Mi bolsa para Me voy de aventurar Quiero probar libertad Me voy a olvidar De todas mis ciudades Me siento inquieto Con ganas de vivir Hay experiencias Que quiero descubrir Un beso ajeno Que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Con ganas de vivir Ya me cansé de esperar Me voy a escapar De todas mis ciudades Quiero probar libertad Me voy a olvidar De todas mis ciudades Quiero emociones Que dicen frenada Un cuerpo ardiente De la madrugada Todas las pasiones Que hechas de arrasar Que canta de vivir Y ya me cansé de ir De todas mis ciudades Que canta de vivir Hoy voy a darme a la luna, cometeré una locura. La locura es la locura, cometeré una locura, cometeré una locura. La locura es la 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 locura.